Bueno, vamos con la segunda parte del horóscopo a esta hora con Olímpica Estéreo números olímpicas recomendados Miguel Salazar preparadísimo, ya lo saben para que estén aquí muy pendientes y se conecten con nosotros, tenemos dos bloques de horóscopo, y vamos con la segunda, se preparan Libra, Escorpión Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, Miguel Salazar adelante con Libra Libra, si te identificarás a octubre de dos, Libra Olímpica, 96.1 nativos del signo Libra, esta es una semana para superar los miedos, los temores para enfrentarnos a situaciones que hemos estado evadiendo por mucho tiempo, es el momento de enfrentar con responsabilidad lo que llega, 1.72 y 9.36, tu número recomendado repito, para Libra, 1.72 y el 9.36 a esta hora, sintonizas Olímpica Estéreo la emisora del primer lugar, con la segunda parte del horóscopo preparados, entonces con Escorpión además de números olímpicas recomendados Escorpión, octubre de tres A los nativos del signo Escorpión le corresponde durante esta semana prestarle especial atención a situaciones negativas en su entorno, bien sea energías infundadas opuestas por otros seres o también energías de personas que tienden a obrar de manera negativa causándonos daño, incomodando y causando también tensión y estrés y generando mala energía en nuestro ambiente laboral para Escorpión, dos números recomendados el 5.24 y el 5.71 los 5.24 y el 5.71 Las 11 con 2 minutos Miguel Salazar, número loco Don Evo y Andrés de Jota a esta hora con ustedes vamos con más signos atención Sagitarianos, escuchen esto Sagitario, 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 sagitario sagitario, olímpica, noventa y seis punto uno A los nativos del signo Capricornio les aparece la carta del pensador del que debe enfrentar situaciones pero meditando adecuadamente para saber cuál es el camino correcto que debe seguir guíate por el instinto guíate por la conciencia te puedes equivocar de cualquier otra manera pero nunca si tomas una decisión a conciencia Capricornio el 3.24 y el 5.55 3.24 y el 5.55 como números recomendados Sintomizas la emisora del primer lugar Olímpica Estéreo la más escuchada de Colombia 11.4 minutos atención con los acuarianos los nativos del signo Acuario le sale una carta con la cual representamos la indecisión de repente tienes varios caminos para escoger varias opciones que tomar aquí te dice que pongas en la balanza cuál es la más conveniente para tu vida exactamente cuál corresponde a esa situación que te permite evolucionar sin generar tanto trauma en tu vida Acuario el 2.14 y el 5.29 2.14 y el 5.29 las 11.4 minutos en el horóscopo semanal con Miguel Salazar nuestro numerólogo además de números olímpica recomendados nuestro último signo de este bloque Pisces atención con el Pisces pero básicamente para las reconciliaciones aquellas situaciones y eventos que venían afectando la parte afectiva la parte emocional corresponde la semana de fortalecimiento en cuanto al área afectiva al área emocional dos números recomendados el 2.81 y el 3.10 2.81 y el 3.10 recomendados para los nativos del signo Pisces estás escuchando la noche olímpica